Hola, buenas tardes amigos. Hoy es domingo. Bueno, ya sé que hoy es miércoles, pero aquí en este programa nos apetece que hoy sea domingo, porque los domingos se puede escuchar un programa de radio, Radio 3, hecho por nuestro buen amigo Juan Francia, y que tiene un título muy bonito, Por las cocinas del imperio. Me parece un título iconoclasta, y a mí me gusta mucho todo lo que es iconoclasta. Él da unas recetas, manda a poner unas cosas, por ejemplo, hoy ha dicho que pongamos unas alcachofas a cocer, pero por supuesto no ha dicho el tiempo. Y también a cocer unos langostinos, que yo supongo que una vez cocidos habrá que pelarlos, y eso es lo que estoy haciendo de momento. Bien, creo que los langostinos estarán ya cocidos, convenientemente escurridos, y que habéis comenzado ya a pelarlos reservando sus cáscaras y cabezas para posterior utilización. Bien, pues continuad, queridos chicos, en ello, porque es una tarea larga, aunque sencilla. Por supuesto que he reservado las cáscaras y las cabezas, porque me imagino que vas a decir luego que hay que dar otra agua de cocción en la misma, y así se reduce y se concentra más el sabor. Aquí querría yo ver a estos de la radio, porque claro, lo sencillo es decir, una recetita, leída, con toda tranquilidad, sentado, poner una música, que la gente se anima, baila a lo mejor, mientras guisa, pero dar la cara aquí es lo que es duro, ¿eh? Llega el momento del segundo paso. El segundo paso en la preparación de nuestro plato de hoy es retirar las alcachofas del fuego, porque durante los anteriores temas musicales han tenido tiempo suficiente de cocerse. Están cocidas, pero tampoco había dicho el tiempo, lo que pasa es que voy a apagar. Están cocidas, y eso lo sabe cualquiera que haya cocido muchas alcachofas, porque simplemente es cuando estén blanditas. ¡Ay! Desde luego, ¿qué más puedo hacer yo? Las alcachofas están cocidas, voy a seguir pelando langostinos, porque supongo que tendré que hacer algo con ellos, quizá deshacerlos. Ya sabéis, distinguida audiencia, nuestros platos han sido experimentados escrupulosamente con anterioridad, de tal suerte que si seguís nuestras instrucciones con rigor, el éxito, vuestro éxito culinario, está asegurado. Nadie, absolutamente nadie, puede afirmar tal cosa tan categóricamente, ni siquiera esas petulantes cocineras de televisión. Bueno, si es un desahogado, ahora encima se mete conmigo, pero tendrá valor. Vamos a ver. Y se estropea la radio, además. Esto no funciona. ¿Y ahora yo qué hago con todo esto? Porque a lo mejor era un soufflé, o yo qué sé qué, o un pudin, y la salsa tampoco sé cómo quiere el hacerla. Bueno, por si acaso los langostinos voy a seguir pelándolos. Desde luego, lo de llamarme a mí petulante cocinera de la tele, eso no me lo dices en la cara, Juanito, ¿eh? ¡Oh! Pero bueno, ¿qué haces aquí? Entiendo que sintonizabas radio 3. Sí. Y yo, como helada campanilla, acudí a tu llamado. Helada campanilla es ahora. Exactamente. ¿Qué has hecho? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te ocurre, Díalma mía? Pues verás, que he sacado del fuego las alcachofas perfectamente cocidas. Estoy pelando los langostinos, y como se ha estropeado la radio, no sé qué más hacer. No se ha estropeado, he venido a ayudarte. Bien, pero te vas a poner antes que todo un delantal, ¿eh? Oh, gracias. ¿Puedes seguir tú diciéndome, puesto que eres el inventor de la receta, lo que tengo que hacer en este momento, Juanito? Pero primero tendré que darme un nudo o lazada aquí detrás. Sí, 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 sí. Qué bien, con un nudo o lazada. Eso te queda un poquitín amplio. Sí, ¿no? Porque se supone que están proyectados para otro tipo de gusto. Sí, exactamente. Aunque el mío... Es igual que no te hagas lazada, déjalo. No, si es que no es lazada ni nada, es que no acierto. Bien, ¿te ayudo? Ya, 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 ya. Tengo las dos guías. Perfectamente enganchadas. Y ahora, con tu permiso, voy a acercarme a este taburete. Muy bien, como tú quieres. Porque una cosa fundamental es cocinar descansado. Exactamente. Con cierto relax. Primero, vamos a pelar el resto de las alcachofas. Bueno, tengo todas, pero esta para que se vea ante el público, que es quitar todas las hojitas superiores, como hemos hecho con el mercado común. Sí, esto dicen, ¿no? Hoja a hoja. La que nos va a caer. Exactamente. Hoja a hoja. Bueno, ¿y ahora? Bien, pues ahora tenemos los langostinos, las colas de langostinos y las alcachofas, y se trata de triturarlos. Ah, pues tengo ahí un procedimiento mecánico con el cual llegas tú bien para poderlo triturar y yo te voy pasando todo. ¿Aquí mismo? Sí, sí. ¿Sabes? ¿Lo ponemos aquí? Aquí. Mientras tanto lo que vamos a hacer es que yo voy a volver a cocer las cabezas y las colas. ¿Es bien esta cantidad o es excesiva? Yo lo que veo aquí es mucha... Ay, perdona, es que estaba distraída. Espérate que no lo ponga bien. Chacuza tan inmensa. No, no soy nada chacucera. Lo voy a poner bien. Vamos a ir vigilando. Que no caiga ningún bigote. Ningún bigote ni ninguna pata. Claro. ¿Tú sabes que la alcachofa es de origen italiano? Se dice, ¿eh? Se dice. Dicen que fue descubierta o que apareció en Nápoles, allá por el siglo XV, en un jardín. En un jardín de los Finzi con Tini, seguramente. O dans le jardin de Matante. Seguramente. ¿Ponemos todos los ingredientes al mismo tiempo? Ya. Estos dos, estos dos de momento, porque hay que machacarlos, ¿no? De alguna manera mecánicamente, como tú dices. Sí, 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 por supuesto. Pues vamos a machacarlos. Pero, sin embargo, hay mucha gente que dice que es árabe. Y yo creo que es mucho más lógico, puesto que el nombre en árabe... Cristo. ...en árabe... ¿Cómo es? Pues no me lo sé. ¿Dios mío? Si no he olvidado completamente cómo es el nombre en árabe. Sí, pero los andaluces lo llaman alcaucil, que será muy parecido, ¿no? Exacto. Supongo. El nombre alcaucil quiere decir que es árabe, porque todo lo que empieza por al, nos lo han explicado nosotros en el colegio que era así. Sí, alcaucil, azofaifa, por ejemplo. Claro. Que no tiene nada que ver con alcaucil, pero que me gusta a mí mucho esa palabra. Y además es que es una verdura muy sana, ¿eh? Es sanísima. Sí, sí, completamente. Es sanísima. Es muy buena para los niños pequeños. ¿Por qué? Pues porque parece que tiene enormes propiedades que no te puedo explicar, porque todavía no me he dedicado a ese terreno. Oye, esto cuesta muchísimo. Si quieres que te ponga un poquitín de agua al haber cocido los langostinos, ¿te a lo mejor te ayuda a pasar? ¿O tú prefieres hacerlo en seco? Pues ya no sé si en seco o en mojado, pero el asunto... Ah, pero lo que sí te va a ayudar es echar ya las yemas. Porque entonces... Pues tal vez. Claro. ¿Son cuatro yemas? Cuatro yemas. Pues cuatro yemas. No vaya a ser que te confundas y tengamos un leve disgusto. Sin embargo, Catalina de Médicis, acuérdate que cuando se fue a casar con Enrique II, ella llevó a sus cocineros toscanos, que fueron los que introdujeron la alcachofa en Francia. A ellas les gustaba mucho todo esto. Yo creo... Sí, sí. A mí me han contado que a Isabel II, tal vez por similitud, las alcachofas le fascinaban. ¿Tú no encuentras a esa reina parecida a una alcachofa? Totalmente. No, pero ella lo arreglaba... No, no la recogía personalmente, todavía no llega a ese extremo. Mandaba a los usares, que como todo el mundo sabe, eran unos personajes muy de su agrado. Dios mío. ¿Sabes lo que te digo? Que voy a poner... Yo voy a cambiar de mano. Exacto, a punto de nieve estas claras, y vamos a esperar como un cuarto de hora, mientras tú terminas de batir eso, porque si no, aquí nos vamos a eternizar. Sí, porque esto es larguísimo. Pero no, va saliendo. Ha preparado un excelente puré. Oh, maravilloso, ¿eh? De langostinos y alcachofas. Qué bien pasadito, qué gusto. ¿Cuándo? ¿Ha costado lo suyo? Sí, pero mientras tú hacías eso, yo he puesto otra vez las cabezas para el fumé. ¿Te parece bien? Perfecto. Para que den otro hervor. Sí, porque tiene que quedar bastante concentrado, es decir, que evapore, que evapore. Sí, que evapore un poquito. Que algo queda. Vamos a seguir añadiendo los ingredientes restantes. Sí, lo ponemos aquí mismo, ¿no? Sí, sí. El cacharrillo. Entonces, dos claras a punto de nieve. A punto de nieve. Esto lo vamos a incorporar, es decir, no se puede mezclar a lo bestia. Exacto. Hay que mezclarlo poco a poco, con suavidad. Vamos a... lo inclinamos un poco para ver... Sí, 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 muy bien. ...en qué consiste el asunto en cuestión. Es decir, que se vaya mezclando, pero suavemente. Sí, porque si en cambio esto lo hiciéramos con procedimiento mecánico, desharíamos todo lo que es el oxígeno contenido en las pompitas. Claro. Que sí. Y entonces, al incorporarlo así de suave, pues luego esta vaso cieja queda esponjosa. ¿Qué es lo que se trata? Pero un poco, porque te veo con la nata líquida. Sí, sí, porque estoy deseando poner la nata. Sí, pues vamos a... Oye, la alcachofa también es un diurético, tú lo sabes. Sí, es un diurético. Y cuando aquí nuestra querida amiga Elena dice que se va a la cama con un diurético, que nadie piense mal, ella no es una casquibana, como alguno podría entender. En absoluto. No, ella es una chica que se cuida las vísceras. Exacto. Exacto. Porque un diurético es el caldo de las alcachofas o de los puerros y es lo que bebo estando todo un día en la cama y así no como, bebo y adelgazo como dos kilos. ¿Qué habían supuesto? Claro. ¿Te pongo un poquitín de nata ya? Ya. Vamos a ver. Ya, vamos a ver. Yo creo que así. Así. ¿Qué más ingredientes? Ya tenía las yemas, lo tiene todo. Pues me imagino que ahora después de revolver todo este asunto vamos a comprobar el punto de sal y añadirle la pimienta. Sí, fíjate cómo estoy con la manita aquí. Bueno, esto ya está más o menos, digo yo. ¿Qué cantidad? ¿Como un pellizquín? Yo creo que sí. Un poco más. Un poco más, ¿verdad? Sí. Este tipo de plato. Luego, además, al desmoldarlo, piden ser un poquitín fuertes. Exacto. Bien, vamos a... ¿Quién tiene el honor de probar esta guarrería? Tú o yo. Yo, yo. Bueno, pues a mí me gusta mucho. Está muy bueno. Yo le pondría un poquitín de sal. Un poco de sal, ¿no? Ponle un poquitín de sal. Porque no tiene... Sí. Sí, porque la alcachofa es muy dulce. Exacto. Y además la alcachofa, lo dice Néstor Luján, luego no admite ningún tipo de vino. ¿Tú no te has dado cuenta? No, en absoluto. Y hay platos que no admiten ningún tipo de vino. Porque como vira el sabor totalmente... Claro, es que podemos plantearnos este plato en nuestras cortas épocas de régimen depurativo y no alcohólico, ¿verdad? Lo acompañamos con el agua de las alcachofas. Exacto. Esto es un consejo, sí. Sí, sí. Hay que beberse el agua de las alcachofas, Elena. Me alegro que lo digas, porque yo lo estoy diciendo siempre y la gente se cree que estoy loca. No, no, no. El agua de las alcachofas, si resulta un poco insípida, vamos a verterlo en un molde con mantequilla ya. ¿Verdad? Sí. Iba a decir enharinado, pero es enmantequillado. Enmantequillado. Esto, ¿sabes? Es muy difícil, porque como es estrechito y el cacharro muy grande, temo que se caiga por fuera, pero no. Yo me voy a quitar un poco del medio, por si acaso soy agredido, porque puede ser entendido como material antidisturbios esto. Ah, pues va a caber todo esto. Va a caber todo. Hay que alisar. Dale tú golpecitos al cacharro, así como cloc, cloc. Me imagino que acabo de ensordecer a la mitad de la distinguida audiencia, o en este caso, telespectadiencia. Exacto, porque tú estás tan acostumbrado a la radio que todos tus adjetivos son radiofónicos. Claro. Muy bien, así. Esto terminamos alisándolo con esta que... No, mejor, mejor, espérate. Espérate, mejor con esta, que es la que tenía solo mantequilla. Yo es que tus útiles de trabajo todavía no los controlo. Nada peor que cocinar en una cocina desconocida. En cocina ajena, ¿verdad? Sí, sí, es una cosa horrible. Tienes que estar todo el rato preguntando que dónde está el abrelatas, que es una cosa que se pierde siempre. Sí, las tijeras también, ¿te has dado cuenta? Sí, las tijeras, el abrelatas y este tipo de cosas que son insustituibles. Voy al baño de María. Al baño de María, al horno. Exacto. Pues a ello. Tenía ya el horno preparado a un horno medio, ¿qué te parece? Un horno medio gracioso, es decir, que no sea medio tontorrón, sino medio un poco vivo, pero no vivo del todo. Sí, medio tirando a fuerte. Efectivamente. Y ahora, ¿cuánto tiempo lo dejamos aquí, Juan? Pues verás, yo es que esto de los hornos lo veo un poco complicado, porque la gente tiene hornos distintos y cada horno es un horno. Entonces, digamos que una hora y media como principio fundamental. Sí. Pero en todo caso, hay un sistema que es insustituible, que es la aguja, una aguja de hacer puntos, si no es más lejos, cualquier elemento semejante, que se introduce y cuando sale perfectamente limpio... Ya está hecho. Es que ya está hecho. Esto se ha dicho siempre. Bueno, pues esperaremos quizá de hora y media a hora tres cuartos. A ello. ¿Qué es lo que haces, Juan? Pues una tarea novedosa. Estoy rehogando pequeña una cebolla en mantequilla. Muy bien. ¿En aceite o no? En mantequilla. En mantequilla, siempre. ¿Quieres que te ayude? Tu, cuapa. Digo yo. ¿Qué dicen los franceses? No, sin entenderte he entendido. Sí, sí, pero yo es que soy un chico muy didáctico. Sí. ¿Le das tus vueltitas? Sí. Sé que eres muy didáctico porque me lo ha explicado todo tu hermana Clara Isabel, porque tú no eres el primer miembro de la familia Francia. que viene a este programa. No, 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 no. Claro. Yo creí que había estado mamá. No. Ha sido tu hermana, no tu mamá la que ha venido. Sí, ella. Creo que me suena. Es una chica que promete. Pues te diré que hizo unas manitas de corderos o verrias y que el día siguiente mi casquería se habían agotado totalmente. Seguro que copió la receta de casa. Pues lo más seguro. Sí. Y tú también haces lo mismo, no digas que no. No, esto no es de mamá, esto es mío. Ah, bien. Bueno, esto no es mío, es exactamente de mi amigo Pepe, que se lo he fusilado, porque yo soy uno de los... ¿Fusiladores? Sí, sí, más caracterizados de todo el imperio español. Muy bien. Si lo haces bien, no importa que lo hajes. Claro, claro, claro. Esto es un arte, como todo. ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos, sí, es que estoy dándole vueltitas al fumet de langostinos, para añadirle a esta guarrería que tiene esto en la sartén. Está perfectamente doradita y en su punto la cebolla, para que te enteres. Entonces le vamos a añadir como cazo y medio de caldo de langostinos, porque lo he fumet... Bueno, es caldo de langostinos concentrado, porque hemos vuelto a cocer las cáscaras. Ahora vamos, para que nos entendamos todos, casi en medio. Ay, yo que tú le pondría más, porque me parece que luego va a reducir... Pero que ahora vamos con el vinagre. Ah, ya, ya, perdón. Con un poco de vinagre de manzana o de sidra. Sí. Este le dejo aquí. Te lo tengo aquí preparado. ¿Qué cantidad? Pues bastante menos. Sí, sí. Tipo esto. Bien. Y ahora se deja a fuego más bien moderado. Aquí, así, ¿no? Sí, a que reduzca. Justo hasta la mitad, más o menos. Hasta la mitad, que reduzca. Eso será como un cuarto de hora y después le añadiremos la nata, ¿no es así? Sí, no. Después lo vamos a pasar mecánicamente también. Sí. Lo podemos pasar por el monstruo ese que hacía tanto ruido. Sí, sí, sí. Y cuando ya esté pasado lo volvemos a poner al fuego para que mantenga su calor. Sí. Y justo en el momento de retirarlo le añadimos nata líquida. Perfecto. Nata líquida, pero esto es una cuestión un poco personal. Es decir, es una cuestión de probatina. Ir probando hasta que la nata haya matado un poco el sabor fuerte del vinagre. El exceso del sabor ácido que tiene, bueno, ácido agrio que tiene el vinagre. Tienes toda la razón. Ahí está el punto de cada cocinero o cocinera. ¿Cómo? No, no, perdona. Exactamente, que es el punto. No, digo que es una cuestión ya de probar. Esto es una cuestión de gusto personal y sobre todo de paladar, de fino y exquisito paladar. Como el tuyo. Ya. Bien, pues lo dejamos esto un rato, ¿no? Sí. Yo creo que ni siquiera hace falta dar el gusto. Un cuarto de hora. Un cuarto de hora. Pudin de langostinos y alcachofas. Tres cuartos de kilo de langostinos. Un kilo de alcachofas. Vinagre de manzana. Una tarrina de nata líquida. Una cebolla. Pimienta negra en grano. Cuatro huevos. Una hoja de laurel. Pimienta blanca molida. Mantequilla para embadurnar el molde. Y sal. Bueno, has visto que es muchísimo mejor dar los ingredientes despacito, pausalamente, porque todo el mundo los puede apuntar mejor. En efecto. Ah. Pero es que a vosotros en la radio os sobra tiempo y a nosotros en TV nos falta, porque el tiempo es oro. Sí, pero la cocina requiere. Requiere tiempo. Un elemento fundamental. A todo esto se me olvidó presentarte en condiciones. Oye, ¿no vamos a terminar la salsa monstruosa? Voy y te presento. Pues preséntame. Juan Francia, como ya he dicho antes, que se llama, es un periodista radiofónico que lleva muchísimos años haciendo este programa de cocina, que es por las cocinas del imperio. Bueno, muchísimos no. El programa de cocina tiene menos, digamos que tiene como cuatro o cinco en radio tres. ¿Y antes qué hacías, Juan? Pues antes he hecho toda suerte de redacciones, como todos los periodistas que se precien. Redacción de mesa, redacción de calle, etcétera, etcétera. Y sobre todo en un momento de especialización, pues algo que se puede llamar crítica de cine. Sí. Ah, también has hecho crítica de cine. Eso también te he oído. Ya, sí, sí. Te oí desde Berlín, por cierto. Claro, claro. Pues dentro de nada me irás desde cualquier otro sitio. Qué suerte tienes viajar tanto. Sí. ¿He hecho ya la nata? Yo creo que sí, porque esto está suficientemente cocido. Bueno, en todo caso, si a ti te gusta más, luego lo afinamos con el chino, esta salsa. Exacto, sí, porque está un poco gorda. Sí, 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 pero ¿sigo echando nata o no? Sí, sí, un poco más. ¿Completo? La cuestión es probarlo. Mira, aquí hay una cuchara, perdona que interfiera, pero dale un poco más de huequitas. Sí, para que mezcle bien la nata con la cebolla. Y ahora probamos a ver si ha matado un poco este sabor un poco salvaje. A ver. Como es de metal te vas a quemar. No. Yo creo que necesita un pelín más de nata. Pelín más de nata, sí. Porque todavía el sabor salvaje continúa. Sí. Y la nata lo dulcifica. Ya, ya. Es que eres alemán. No, 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 pero tengo unas ciertas veleidades. Bueno, pues yo creo que casi así lo vamos a dejar como cinco minutos más y luego lo pasamos por el chino. Algo menos, algo menos. Un par de minutos. Un par de minutos y al chino. Y al chino, con ello. Juan, explícame en qué va a consistir este segundo plato. Bueno, pues es un plato ampliamente mistificado por un servidor. Está basado en un plato moruno, en la pastela marroquí, pero no tiene nada que ver que ningún marroquí se alborote, porque pido mis disculpas, es mucho más complicada y mucho más estupenda la pastela. Pero bueno, esto es de ellos. Lo que yo quisiera saber es si tienes los ingredientes. Ay, creo que sí, Juan. Bueno, de entrada, la cebolla... Estamos rogando cebolla en mantequilla. Exacto. Estás. ¿Te sustituye un poco? Vale, mientras... Y yo señalo los ingredientes, verás. Tengo carne de cerdo y carne de ternera picada, como tú me has pedido, con lo cual se ve enseguida que no es marroquí porque lo del cerdo... No, para nada, Jaluza. No importa. Después tenemos albahaca, un par de huevos que emplearemos después, aceitunas negras, jamón picadito, piñones y, por supuesto, en lo que lo vamos a envolver todo. ¿Masa de hojaldre congelada? Exacto. Masa de hojaldre. Sí, porque es una tontería usar masa de hojaldre hecha en casa, que es una verdadera pesadez. Bueno, será una pesadez, pero tontería no, Juan. Lo que ocurre es que es latosísimo hacerlo. Pero mientras que la técnica te facilite el trabajo y te lo facilite correctamente, pues viva la técnica. Toda la razón tienes. ¿Quieres que vayamos echando ya la carne? Sí, yo creo que sí. Se trata de rehogarla ahora levemente. Es igual el orden. Quiero decir que sea... Ya le voy dando ya. Tú vete arrojando carne. Voy arrojando carne. Que yo la machaco con este palo. Muy bien. Cuchara de palo. Siempre se ha dicho cuchara de palo, no de madera. No entiendo por qué. Sí, sí, es verdad. Cuchara de palo. Oye, el programa tuyo de cocina va incluido dentro de uno más largo, que es Caravana de Hormigas. Caravana de Hormigas, sí. Es un programa de rock y provocación, tal vez, en clave de humor. Pero realmente hemos logrado superar, por lo menos no superar, sino adelantarnos en el tiempo a muchos de los programas de esta segunda cadena benemérita. O sea, nos hemos adelantado a Eva Nasarre en nuestras clases de gimnasia, nos hemos adelantado a los de Follow Me en nuestros cursos de idiomas absurdos, en fin. Hacen de todo. Sí, sí, hemos provocado mucho las iras del respetable, lo cual nos colma de satisfacción, porque ya está bien de hacer radio para que la gente se deleite. No, no. Claro. Por eso te dije yo que eras un iconoclasta, que a mí me gusta tanto. Ya, ya. ¿He hecho todas las aceitunas negras? Yo creo que sí, yo creo que debes de echarlo todo. Bueno, los piñones, tal vez no, pero el jamoncillo... El jamoncillo primero. Sí. Voy a coger la sartén por el mango. Sí, sí, la sartén por el mango y el mango también. Está bien. Esto lo decían nuestros viejos amigos, los del tartufo. Muy bien va eso, ¿eh? Hombre, va que se mata. Y además, claro, no hemos echado la sal porque somos muy listos y sabemos que el jamón sal a todo. Ajá, y entonces esto está a pique de probar, que se llama. No sin antes echar los piñones, ¿qué te parece? Yo creo que sí. Mitad de ellos, ¿no? Sí. Si alguien quiere, los puede picar para que no queden los piñones enteros. Ah, ¿qué detalle? Sí, por ejemplo, partirlos en dos, así en plan virguería. Moruna. Nunca lo he dicho. Y la albahaca, que esto sí que es moro, ¿eh? Albahaca. La albahaca. Y andalú. Y andalú. Ya sabes que toda flamenca que se precie tiene que tener su albahaca en su barcone. Y toda madrileña, que toda la vida en las verbenas de Madrid se han vendido los fiestitos de albahaca. ¿Qué te crees? Tú sabes que espanta las moscas y los mosquitos la albahaca. Sí. Y también es un antídoto contra la picadura de los escorpiones. Eso lo decía el médico de Juliano, la apóstata, que no me acuerdo de su nombre. Pero que no hacía más que apostatar. Sí, apostataba continuamente. Y por supuesto, hervidas las hojas de albahaca fresca, ¿sabes que es una infusión que calma los nervios? Oye, pues la podríamos empezar a utilizar tú y yo. Es lo que te iba a decir. Tú y yo que somos tan nerviosos, más vale que tomemos bien de infusiones de albahaca. Completamente. La canela. Vaya toque, ¿eh? Sí, vaya toque de canela. Este es el toque exótico, pero es estupendo. Es un toque generoso, más bien. ¿Prefieres más generoso de lo que voy haciendo? Yo creo que incluso un pelillo más. Venga, venga. Que no se diga que por canela quede esto. Claro. Bueno, yo creo que ya puedes frenar con la canela. Freno. ¿Y el comino? El comino. Vamos a ponerle comino. Hombre, como este programa resulta muy didáctico, es como una miscelánea a nivel de ingredientes. ¿Vas a hablar en latín, entonces? No, no, en absoluto. No pienso. No pienso por el momento. Pero me he acordado de una historieta y ahora está muy en actualidad, porque los alemanes que están en plena furia xenófoba con los turcos, llaman a los turcos algo así como Kim el-Türkin, que significa turco del comino. Ah, es despreciativo, claro. Sí, es como los del Ku Klux Klan dirían negro de mierda o algo por el estilo. Y entonces, fíjate tú, parece que los turcos son conocidos en Alemania por ser recolectores de comino o algo así. Y entonces les llaman esto. Lo digo porque es que los turcos y sus luchas con los alemanes están en la prensa. Son tremendas. Y aunque yo no la leo, pues la gente sí. Algo leerás puesto que eres periodista, digo yo. No, para nada. ¿Probamos? Probamos. Te dejo a ti el honor. Sí, exacto. Demasiada aceituna entra en esta cuchara, espera. Sí, bueno, pero obviala. En efecto, fíjate, el jamón ha traspasado toda su sal y no necesita. Perfecto. Dejémoslo entonces. Unos diez minutos. Juan, ¿te parece bien estirada así esta masa? Sí, suficiente. Suficiente, de ancho, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues entonces, mira, todo el picadillo, como he echado un par de huevos crudos, te lo he puesto a escurrir para que no tenga. Escurrir, pero para que no empape luego la masita de hojaldre. Exacto. Entonces, simplemente lo he hecho así. Sí, con cuidado de que no se extienda demasiado. No, eso es lo que a mí me da miedo, que no sobre a lo mejor relleno, ¿no? No, yo creo que no. Tú dime hasta qué punto. Así, así, un poco más. Un poquitín más. Un poquitín más a lo alto y a lo ancho. Que quede un poco más. O sea, a lo alto y a lo ancho y a lo ligero. Bueno, vamos a ver. Así. Ya las agachaditas. Las agachaditas no saben bailar. Eso. Vamos a ver. Ahora, doblar. Bien. Ay, qué bonito es hacer esto con las masas, ¿verdad? Eso es estupendo. Un poco menos doblado, pero bueno, da igual. Bueno, bueno, si quieres así. Exacto. Y ahora, como un sobrecito. Sí, como un sobrecito. Así, bien. Y ahora le damos la vuelta. Una, dos y tres. ¡Guau! Hace falta, tal vez, podríamos estirarlo un poco con esta especie de cuchillo inmenso. Sí, cuchillo espátula. Sí. ¿Le vas a hacer tú los adornos? Zarpas, zarpas de por medio. Eh... Que nadie ve asustarse. Y vamos a hacerle, pues, unas tonterías, ¿no? Tipo esto. Ah, qué bonito. Esos cuadriculados quedan siempre muy bien, ¿eh? Claro, pues, para que la cosa revista un cierto carácter de alta cocina, nada más lejos de nuestro ánimo. Pero, en fin, bueno, ya le hemos hecho unas tonterías. Hacemos intención de ello. Unas tonterías. Y ahora voy y lo pinto con la yema, ¿qué te parece? Con yema, sí, señora. Bueno, esto ya es lo mío, ¿eh? Total. Pintar. Sí. O sea, si tuviéramos un pincel mucho más ancho y más plano, se haría a grandes velocidades. Por ejemplo, una brocha completa. No, pero yo te veo bastante artística. Te iba a decir que Dalí 1 duñó el 0. Te voy a decir una cosa, que si yo no sé hacer esto, imagínate, estoy pintando desde los dos años como una tonta. Claro. Pero, ¿a que nunca has pintado con un huevo en un lienzo? No, amiga mía. Pues, te diré que hay un procedimiento que se llama pintura a la casaína, en la cual sí que se emplea huevo. Es que se hacen unas guarrerías que la gente luego compra encantada. Sí. Si solo fuera por el procedimiento, pero también lo que está pintado dentro a veces. Entonces, ¿te gustan los laterales dados? Un poco más de lateral, yo creo, ¿no? Sí, 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 porque queda el doradito completo. Queda luego bien dorado y reluciente. Oye, ese es un plato de mucho efecto en una fiesta, seguro, ¿verdad? Efectísimo. Esto se puede servir con un poco de salsa de tomate, así ligerita, muy fuerte. Y yo sabes lo que haría también, porque tengo mucha afición, una salsa con alcaparras. Pruébalo. También, también. ¿Eh? Un poco de ensalada verde. Sí, 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 bueno, y es una comida completa. Totalmente. Pues ya está. Ahora, se trata de levantarla, ¿no? Y ponerla en su fuente. Sí, sí, pero ¿dónde está exactamente la... Se nos ha perdido la fuente. Se nos ha perdido la fuente. Ah, no, debe de estar dentro del horno. En el horno. No te quemes. No, porque voy a poner el horno ahora. Ah. Vamos a ver. Entonces. ¡Ay, qué miedo! ¿Lo levantamos con esto? Sí, 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 sí. Vamos a ver. Yo te ayudo por aquí con la manita. A ver. A ver. Una, dos, sí. Y tres. A ver, con la manita por este otro lado, Elena. Ah, sí. Esto es. ¿Cuánto tiempo crees tú que debemos de tenerlo en el horno, Juan? Pues se supone que lo jaldré a un horno más o menos fuerte. ¿Lo pongo a 250, te parece bien? Yo creo que sí. Sí. ¿20 minutos? 20 minutos, entonces. Rollo de carne. 300 gramos de ternera picada. 200 gramos de magro de cerdo también picado. 100 gramos de jamón serrano magro picado. Un puñado de piñones pelados. Aceitunas negras. Albaca. Comino molido. Canela molida. Sal. Una cebolla. Mantequilla para rehogar la cebolla. Masa de hojaldre congelada. Y dos huevos. Pues como has podido comprobar, Elena, y también todos los espectadores. Sí. Estos dos platos, a pesar de que encierran cierta dificultad, son sencillos a la postre. Sí. Sí se siguen sobre todo las instrucciones por la radio, porque son tiempos reales. De forma que volvemos a demostrar que la palabra, la imagen radiofónica, vale mil veces más que la imagen, la imagen visual, a pesar de la historieta esa falsa, que es una tontería, de que una imagen vale más que mil palabras. Una imagen vale más que mil palabras, eso te lo aseguro yo. En absoluto. Te puedo decir que en absoluto, porque nuestros tiempos son mucho más reales que los vuestros. Bueno, pues sabes lo que te digo, mira lo que hago yo con tu radio. Toma. ¿Te crees muy lista, no, forastera? Pues mira lo que voy a hacer yo con tu televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!